La crisis económica iniciada en 2008 y las políticas de ajustes dictadas en la Unión Europea, ejecutadas en nuestro país por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, han elevado la tasa de precariedad en el mundo laboral español, una de las más altas de Europa. Solo uno de cada 20 contratos nuevos que se firman en España tienen carácter fijo y esa jornada completa. España se sitúa tras Grecia y Rumanía como el tercer país de la Unión Europea con más pobreza laboral. En Asturias, aquejada desde los años 80 de una fuerte crisis estructural, la emigración se ha convertido en la única salida laboral para miles de jóvenes sin oportunidades en su tierra de origen. Movilizaciones como la Noche en Pie Francesa o la PAE Española o las Asamblees de Traballadores y Traballadoras en Yucha apuntan a nuevas formas de protesta de las personas precarias alternativas al sindicalismo tradicional.